Hola chicas, muy buenas tardes, andamos aquí que vinimos, hoy es 4 de febrero, hoy es el cumpleaños de nuestra hijada, vinimos de voladita a dejarle un regalito y un pastelito por su cumpleaños, ayer le festejaron su cumpleaños el sábado pero no pudimos estar porque nosotros teníamos otro compromiso, entonces, pero ahora que es un mero día, vinimos a darle un regalito, por acá ven a Camila, Javier viene dormido y el flaco viene manejando y así que ahorita venimos de voladita a dejarle su regalito y un pastelito y a pasar un ratito con ella y este, así que ahorita les grabo la reacción de ella a ver cómo reacciona con sus regalos y con su pastel, ok? ¡Aleli! ¡Aleli! ¡Ah, no, así no te puedo sacar! ¡Ay, mi hija, te pusieron una shot! ¡Dos, dile papi! ¡Dos, seis! ¡Ponemos! 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 ¡Ay, mamacita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dame, hija! ¡Dame un abrazo, dame! ¡Ay, mi bela, mamá! ¡Mira! ¡Diles, hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Dile hola! ¡Di mamá! ¡Di mamá! ¡Ah! ¡¿Quién es esa princesa?! ¡Ya comiste cake! ¡Ya te me adelantaste! ¡No quito el cuerno al pastel! ¡Ay, mi bela! ¡No se te va a caer, mamá! ¡Mira! ¿Te lo pongo acá en mesa? ¡Prenda el foco comadre! ¡Prenda el foco! ¡A mi no me dices besos! ¡Aleli! ¡Ira! ¡Ira que te trae Camila! ¡Guau, mami! ¡Ábrelas, mamá! ¡Ábrelas! ¡Ábrelas! y la mamá y la abre el otro presente ay ya lo voy a abrir así wow una voz ese le gusta más el mío que el tú mira aviéntala ah Carlos yo no quiero la wey oh my god no quiero la verdad yo soy el mejor jugador ves le gusta más el mío te dije no le puse la bola no le puse la bola no le puse la bola no es mi casa ya ahí no lo da cosa no lo da cosa no lo da cosa yo no lo da cosa ti no tienes mira el video ah ja 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 dale aquí ¡a ver! ¡a ver! ¡a ver! Ok, una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to Arely Happy birthday to you Cha 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 She's like, no, they're pretty I didn't go like this She's too young, but she's going to cry Come, mamá, muérdela aquí Muérdela aquí Come, mamá A este pues A este Ah, ese sí le gusta Muérdela Muérdela Hola, chicas Pues bueno, ya nos vamos a dormir Ya acabamos de llegar ahorita de la casa de mi comadre Y ya no les grabé Qué fue lo que comimos Comimos unas ricas y deliciosas Enchiladas Eh, o sea, potocinas Unas ricas y deliciosas enchiladas potocinas Llegué, me bañé Se bañó Javiercito Se bañó el flag Cuidado Ya que también ya Camila llegó Llegó, se bañó Y ya se acostó a dormir Porque mañana hay escuela Y pues ya llegamos un poquito tarde Nos agarramos la plática Y ya saben Cómo es de corrida larga el asunto Así que Espero y nos sigan viendo Nos sigan estado viendo Hasta este momento Hasta el final Así que muchísimas gracias A todas esas suscriptoras Que nos siguen viendo Y espero Y Mande Ah, sí Él quiere decirles Que hoy fue el happy birthday De Arely Entonces, este Les quiero agradecer Por haberse quedado Hasta este Momento Así que Muchísimas gracias Y nos esperamos En el próximo vlog Bye Bye ¡Suscríbete!